Morelia cerró 2021 con un repunte en afluencia de turistas y visitantes, así como derrama económica respecto de 2020, lo que muestra la tenencia a la recuperación del sector. Aseveró Telmaquí Carrieta, secretaria de Turismo Municipal. Hablando de un promedio, fue un 61%. ¿Qué representa esto? El septiembre, diciembre en ingresos en toda la hotelería, 600 millones de pesos. La verdad es que ya es un respiro para los hoteles, pero no pueden trabajar solos ni ellos ni nosotros, tenemos que hacerlo juntos. Les quiero decir, por ejemplo, el aeropuerto de Morelia, por ahí sacamos una nota que ustedes vieron, cerraron con un 5.5% más que el 2019 que había sido el mejor año en el aeropuerto de Morelia, con 947 movimientos de pasajeros nacionales e internacionales. La central de autobuses, que también estamos en coordinación con ellos, solamente en el mes de diciembre tuvieron 198 mil arribos. Quiere decir que llegaron 6 mil 400 personas diario a la terminal de la TAM. El tema aquí es que los pasajeros a la TAM representaron 79 millones de pesos y el número de pasajeros reportados representa un incremento del 27% respecto al año pasado. ¿Qué digo? Sabemos que no fue un año bueno, pero pues ya vemos hay una recuperación, es lo que estamos hablando de un tema ya de recuperación. Canirac también le fue bien, Canirac habla más o menos de ventas que superan los 20 millones de pesos en el septiembre-diciembre. O sea, estaban, la verdad venían de una época también difícil de pandemia o cierre de pandemia o bueno, ya vacunados, pero que empezaba a iniciar los festivales y empiezan a iniciar las actividades nuevamente en la ciudad y creo que son datos muy alentadores y muy buenos para el sector de servicios turísticos. Aquí Carrieta precisó que esta recuperación se produjo sobre un año que se vio marcado por una situación difícil para el sector, por pandemia de coronavirus, crisis económica y restricciones a la movilidad y la actividad comercial, por lo que los resultados resultan alentadores. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. ¡Gracias! ¡Gracias!